Por encima del avión, si quieres Venga Quedamos aquí en este lado que está el... Sí Una terraza más alta ¿Somos el chinaco? Vamos para la japa Marca un punto de despliegue para tu equipo Tú lideras No os conviene respirar ese gas Abríos paso hasta la zona segura Yo prefiero los nombres de España Ya, tío, ahí se me queda pegado Ya Vamos a caer cabeza de playa A ver si Piché catalán A ver no Muchos van a haber viajado al paquete Primero Objetivos listos, acaba con ellos Joder, escopeta Yo llevo escopeta también, tío Tíralo, tíralo, bro Está aquí abajo Toma, cometazo Tío, todo lo que hay, loco A ver si nos sale algo bueno, tío Y vamos Yo llevo una toncho Yo llevo una escopeta, tío Uno cae En el de raza, cuatro Vale ¿Va a subir? Sí No tiene que llevar nada Ah, sí, sí lleva Mierda, tío Menos más Si cae del volante No me he acordado Claro, no me he acordado En el bunker de atrás Ahí Mil avistados El avance está en camino No se muera que se ve También había gente Vamos, vamos Pusemos Va otro, va otro por fuera, bro Cuidado, cuidado Vale, vale Seguro Ha ido estirado Ha ido estirado arriba Arriba Vale, mía Vale, limpieza Pillao a huevo, bro Lo tiro Hay más gente por aquí Sí, sí hay más Mira, aquí En esta caseta, vamos Me llevo y otro Va a salir Subimos Arriba hay dos más Guau, nos van a ver La histra de ráfagas va bien Granada aturdida Se van a tomar ya Aturdido Voy, voy, voy Aquí, aquí Reventado, reventado Buena Buena Se dispara Madre mía Vaya limpieza Estamos viendo Hermano Voy con cinco Yo, bro Somos dos Vamos por otro OV Hostia, a ver Esta Si, no sé Donde disparaban OV Deja el dinero Deja el dinero, bro Caja de munición Aquí Si, están por ahí abajo Están aquí En la tienda Aguántate, aguántate Que voy a ludear Si, si Venga, pues Espera ese que terminamos Y Jugamos Va, va, bro Le doy al mío Vale En la tienda El UAV inicia el sobrevuelo ¿Qué anda? Vale Parece que viene Me subo aquí ¿Está trocado? ¿En el bunker? Si El UAV no tiene combustible Volvemos para reabastecer Aquí dentro Chau Un abatido Buena Meto piña Está arriba Está arriba Está arriba Está arriba, bro Por fuera Estoy subiendo Me mata Bueno, hermano Tío Hijo de puta ¿Cómo ha dado la vuelta? El perro Es que nos Estaba buscando Me creía que tenían Como Como aquí una abertura Para mirar para afuera Pero no tiene Hostia La bar Esta va a pepino, bro Me la llevo yo ¿Esta cuál es? Chalego aquí, eh ¿Y esta que llevaba ¿Cuál es? Esa la NZ Esa ¿Qué hacemos? Pillamos los autos Yo creo que hemos limpiado ya, ¿no? Por aquí El gas se está acercando Trasladando zona segura ¡Aquí! Está medio abajo Madre mía ¿Esto qué pasa? Esto que es la que es Máscara anti gas disponible Llevo, bro Vale Pues mira Bueno, va a caer el paquete Espera, te voy a comprar el arma Yo me compraría un Paquete ha caído ya, bro Un UAV Vale Asomoy un poco No voy Aquí, aquí hay gente Hay gente en el arma Tíralo, tíralo, bro Puta Arriba Arriba Ha caído un gula Mierda Y el otro por el monte Me va a pillar Espera, espera, bro Hay una escalera por allí Por la parte derecha del piso Sí, están separados Vamos a meternos debajo Vamos por esta escalera Sí Están los dos, eh, aquí Hay uno abajo Hay uno abajo Sí Sí, sí, sí Uno en esta planta Dentro Dentro, izquierda Cúbreme del otro Cúbreme del otro Toque Me curo Vale Cagueado Vamos a sumar A ver si hay más De las armas Sí, había uno en el monte Arriba, bro A la izquierda De las armas Por ahí Por las cabañas Míralo Objetivo en la mira A ver Ha batido Vamos Fua ¿Cómo pega esto, tío? ¿Va a dónde? ¿A la caja o...? Vamos a rematarlo Subes por ahí Subes por ahí Subes por la derecha Sí Cuántate, bro Que estoy dando la vuelta Creo que está aquí Aquí, aquí, aquí Ha batido ahí Me curo, bro Ese no era, creo Aquí en la tienda Buena Madre mía, tío Mira, bro Automata No es la mirilla Que llevo yo Bueno No, no va mal Esta mirilla, eh No sé qué haces, tío Si yo arme esta bar No, mira Cogerla Es mía Y ya está Que con la autómatas Con la autómatas Estoy destrozando Madre mía, bro Vaya destrozo Ya, eh Llevamos 16 bajas, eh Hay tienda o algo por aquí Eso, yo he visto a este Y digo Este no era El hijo de puta Estaba aquí El perro En esta esquina De la cabaña La Sten Esa que he cogido Me ha gustado, tío Una Sten dorada Que lleva Vamos para tirar triple, eh Vamos para la zona ya, bro Esta, ¿no? Vale La cerada de eso Borro marca Vamos a subir por aquí Así vemos Si hay alguien Nos va a tocar subir, monte, bro Disparos por arriba Nada, triple rápido Y dirección Arriba, ¿no? A la línea, sí Ayer subí por ahí Ayer subí por ahí Esa que me hinché a matar Ayer Iba yo por aquí Ah, si yo no llevo Ah, si yo no llevo, hijo Cúbreme Ahora me da algo Que me lleve, bro Toma, que lo puedo ir tirando Bombardero, cuidado, cuidado, cuidado Cuando compras muchas cosas, ¿sabes? Ya Ya Está durde Dame, dame pasta, bro Toma Cabe un gulag Cabe un gulag Ahí Tocao 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 Tocao, craqueado Me llevo una de armamento, bro Vale Aquí suelto una de muni Ahí hay gente, bro En esa tienda Vámonos El triple ahora sí que va bien, ¿eh, tío? Sí Rodeamos derecha Y a ver si los pillamos, eso Aunque nos estarán viendo, ¿no? Seguro Se mueven Vale, tengo yo otro Cuando se acabe Están subiendo Para arriba del todo, bro Vale Tú y yo vamos a subir Pero por aquí Están subiendo ellas, ¿eh? Sí, sí Pero al Arriba ya Al Al edificio ese Es que no No va a hacer falta subir, bro Yo creo que va a quedar fuera El Flipa esto Si es que Enorme, tío Por aquí Por la tirolina No No No, no, no No, no, no Le estoy subiendo Cogeme, cogeme No puede No, tío Están apuntando, tío En serio Qué malos, tío Qué malos Me he tirado Me he tirado Me he tirado Me he tirado Para abajo Sí, voy para allá, bro No te cubro Haz de prisa Que viene el gas A ver Ok Siguen allí Rodeamos por Por derecha Por izquierda Por Por Sí, sí Por aquí, por aquí, bro Por este lado Por aquí No, no Macho, me he caído Joder, macho He patinado No puedo Me muero Me muero Joder, tío Voy, voy, voy Salta, salta, bro Joder, tío Con lo bien que íbamos, tío Estaba quedando pillado, bro Sí, porque es que Es una mierda, tío Es muy alto Mira, me han dado a la baja Joder, tío Es que tanto Monta una mierda Hermano No sabes por dónde Puedes subir Por dónde no Sabes lo que te digo Hay ciertos que Estás todo empeinado Y subes Hay otros que no Por ejemplo Mira, pito Tú te querés, tío Como lo bien que hemos empezado Cómo vamos a morir Monta una mierda Tanto el volcán El volcán Y es la pedaz del mapa Buenísimas manos Haber estudiado, ¿no? Muy jodido Abastecimiento Sí Sí, ya no tengo armas Ni nada, tío No sé qué hacer ¿Tiene en casa, tío? Están las ruinas estas, bro Como has parecido a... Joder, hay que ser bonita Pues ahí me voy a meter Que es que ahí hemos Hemos estado mucho tiempo, tío Ahí matando a todos Y encima, mira Cerrado justo En el lado contrario Encima, agar rápido ¿Esa gente ahí? No Creo que no Claro El reabastecimiento Eso es que las cajas Que había abiertas Se vuelven a... ¿Qué pasa? Que está pillado O que nada encuentro Está arriba, bro No hay más Lo mismo hay un hueco por abajo Para meterse Hay una tilla o algo Tengo tienda aquí, tú Ya Dos bazookas seguidos Tres bazookas seguidos Ya Cuatro bazookas Una pistola de mierda Tía, el desagro Las cajas me están volviendo loco A mí también Hay una por aquí más Pero... Para mí así que hay que Arriba, arriba, bro Por la rampa puedes subir ¿Por aquí? Por ahí, por ahí, por ahí Puta ¿Esa es buena? No, pero digo Te falta nada Ah Viene gente ¿Se han dado o uno? Uno parece, ¿no, bro? Uno y con miedo, parece Sí Y lo raro es que no me haya visto ya Se ha visto No te da tiempo a lotearle Tienes que tener alguna Tienes que tener alguna caja Por ahí, más, bro Seguro Es por este lado He marcado nuestro destino Vamos Ha caído Bombardero ahora mismo Lo mismo ha ido a alguien a comprar ¿Sabes? ¿Esa es la tienda? Sí Tampoco, bro ¿Dónde has dejado una NZ por aquí atrás, no? Buah, no lo he hecho en manos Sí La acompaño La tengo ¿Viene para acá? Saldo de camión Por ahí ¿Veis? Me ha pegado Buenísima Me tiro el paquete Dos equipos, bro Vale No nos llega para comprar nada con esto Vale, es una en derecha En derecha Vale, está aquí Ya lo tengo localizado ¿Dónde, bro? Vale, lo veo Sonda, sonda, sonda El otro se ha quedado arriba Está bajado El otro se ha bajado, bro Sí, el otro se ha bajado Muévete, muévete, bro El otro se ha bajado Aquí no estoy mal Están atrás mía también Solo quedáis cinco Por ahí van dispara, bro Sí, eso tiene que salir ya de la piedra Hay uno aquí Aquí, aquí, uno Hay otro Punto de encuentro fijado Vamos a rotar por derecha, bro Queda uno y uno, bro Queda uno, queda uno Nos pegamos por la espada ¿Vosotros están por aquí abajo? Quédalo Muerto Espera, espera, remate Qué partido Qué partido Sí, no lo hace Hostia Qué partido Todos eliminados Impresionante Como hinchado, ¿eh, no? Pues no sé, veintipico Vamos con esto A echarnos una, por lo menos, ¿no? Un cuarteto Sí Ah, sí, sí La NZ esa, rollo para cerca Me gusta, tío Por lo menos la del suelo Mirave 23